Somos del merendero, estamos trabajando hace bastante ya y necesitábamos, si nos pudieran ayudar, con mercadería, carne, leche, porque hay mucha necesidad. Y con ropa, calzado, si pudieran ser. Hoy lunes, ¿qué tipo de comida dan? Hoy lunes hacemos la merienda, hacemos leche. Pero como no tenemos para hacerle leche, les vamos a hacer unos volcanes de chocolate. ¿Quién colabora con ustedes para conseguir los alimentos? Sí. Últimamente hemos tenido pocas donaciones y los que nos ayudan son los de Santa Lucía, que es con donaciones también para hacer leche. ¿Cuántos chicos se esperan hoy a la tarde? Cerca de 70 a 50, póngale, más o menos. Ustedes tienen un lugar que es de ustedes, como merendero. Sí, sí, sí. ¿Quiénes cocinan? Somos 13, más o menos, que estamos trabajando, pero somos 5, no, 8 mujeres. ¿Vecinas de acá? Sí, de acá nomás, que nos dividimos para cocinar y hacer la merienda. ¿Qué pasó con la pandemia, cuando los chicos no tenían la escuela para ir a comer? ¿Tuvieron más demanda, más cantidad de gente? No, ahí sufrimos bastante porque no nos llegaban donaciones, digamos, y ahí teníamos mucho sufrimiento, digamos, con las familias, porque no teníamos para darles. ¿Ahora la escuela ayuda? ¿El almuerzo los chicos lo tienen? Sí, sí, ahora sí, por lo menos la escuela nos ayudó bastante, que ellos van a la escuela y comen ahí. ¿A qué escuelas van de acá de la zona? Y muchos van a la tabaré, después tienen en la escuela 18, para acá van. ¿Y acá arriba también? ¿En la zona? ¿Está un poco más lejos? No, me parece que está más lejos. Está más lejos. ¿Y en qué van hasta la escuela? De acá los llevan en carro, sino caminando. Hay otro merendero que está a poquitos metros de este lugar. ¿Ustedes estuvieron primeros, ellos llegaron después? Sí, nosotros estábamos primero, nosotros ya hace como 7 años que estamos, ellos empezaron hace poco, pero igual, o sea, ahora nos dividimos las tareas, ellos hacen comida, nosotros meriendas, y cuando nosotros hacemos meriendas, ellos hacen comida y así. ¿Mañana es el día de la comida para ustedes? Sí, sí, mañana es el día de la comida, pero no sabemos qué vamos a hacer porque como no tenemos carne ni verdura, no sabemos qué vamos a hacer. Y es para los chicos nada más. ¿Qué pasa con los grandes, con los viejitos? Sí, o sea, tratamos de cocinarle para los chicos porque como no nos llega mucha donación, tratamos de hacerlo justo. Y si sobra, le decimos a los chicos que traigan una fuente y lo que sobra lo damos a los grandes. ¿Cómo es cuando llega el frío? Y es muy feo porque no tenemos tantas donaciones, digamos, y para el frío necesitamos más verduras, más carne, ropa, zapatillas para los chicos y todo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.